e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues para este equipo de música que vamos a montar ahora aquí en un vídeo vamos a bueno voy a explicar un poquito antes usábamos estos módulos que eran reproductores de mp3 usb tarjeta de memoria conexión auxiliar y también tenía el bluetooth con su maldito sus cables y demás bueno pues ahora a montar un equipo que me han pedido por encargo es muy grande entonces no sé si verá bien aquí porque es muy alto y muy grande pero bueno en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a estos modos nuevos pero he conseguido un precio que está medio que tiene un poquito más recortadito y que parece ser que tienen un poquito más de de iluminación aquí hacia alrededor entonces el que vamos a usar este que lleva la tarjeta más grande la sdk y este traía la tft o sea la sd la mini sd la pequeñita y este ya para allá viene con la sdk también podemos meterla aquí como un adaptador especial que hay entonces tenemos mismo puerto tenemos bluetooth todo lo que queramos igual pero que como yo digo vamos a intentar hacerlo para que salga con este equipo con este ampliador con este reputador multimedia así que vamos a ver qué tal si nos quedaría nuestro reputador bueno pues finalmente vamos a hacer lo que es la batería que va a alimentar nuestro equipo de música que va a funcionar a 12 voltios porque el reproductor este lleva dentro de un regulador y funciona a 12 voltios no lo pone aquí perfectamente gnd y 12 bastión más entonces es perfecto porque esto es 12 voltios también nuestro amplificador entonces vamos a usar este pms que es de 20 amperios pero que en esta ocasión no va a dar 20 amperios porque no lo vamos a poner pilas en serie y en paralelo para aumentar ese amperaje entonces vamos a partir desde este punto que tenemos aquí que pone cero voltios donde pondremos el negativo de la primera batería con un cabecito y de ahí vamos a empezar desde aquí 0 voltios al de 4 voltios luego otra sin en serie y paralelo la serie diga pero ya luego este de aquí a 0 voltios este y este que va en serie a 4 voltios y este y este a 8 voltios y ya está apuntó y dar 12 vamos a ser puente bueno pues negativo a 0 voltios entre más y el menos al 4 voltios entre más y el menos a 8 voltios y la última aquí a 12 voltios y la salida la tenemos pinta de aquí que ya pone más y menos ya tenemos aquí la salida que si todo está correcto y la batería está en carga pues tenemos ya que tener salida en estos puntos perfecto bueno para ahora vamos a cinta la con cuidado de no tocar mucho el bmc porque se podía estropear y vamos a cintarlo para hacer un paquete pues ya que tenemos aquí la batería compuesta por tres cerdas de litio o batería de litio tenemos unos 12 voltios más o menos con su cabecito ahora vamos también a proceder con el amplificador este que tenemos pequeñito que es de hacer unos 15 más 15 vatios de potencia y vamos a poner en el cabecito bueno pues esto quiero me he pintado todo entonces esto no tiene pérdida aquí pone que es más 12 en menos esto para darlo en mute aquí tenemos in r in l y aquí tenemos la idea de salida de l y la salida de r sería salida amplificada y la entrada y el en medio del negativo bueno pues vamos a empezar por ponerle la alimentación los cabecitos y después los otros hacia los altavoces bueno pues ya tenemos nuestro amplificador el marrón el más el azul el menos esta es una salida hacia el lado un lado del amplificador corresponde al verde y está aquí que corresponde al morado bueno todos tenemos que serigrafiados no hay perdida ninguna los cabecitos han dejado bien largos porque tenemos que dejar el módulo lo más despegado posible de este equipo sea este otro equipo reproductor que tenemos aquí vale pues hay que dejar el amplificador lo más lejos posible de nuestro equipo de productos porque si no el bluetooth se se mete en el amplificador y se siente el ruido de bluetooth entonces esto lo más lejos posible que podamos del amplificador de nuestro sistema este reproductor bueno pues tenemos nuestra batería tenemos este interruptor con su cablecito puesto nuestro equipo de reproductor moderno no es buscar ahora con nuestro modelo nuevo nuestro amplificador con los cables puestos y ahora vamos a coger el conector de alimentación bueno pues es tan grande que si hace esta es la parte donde vamos a poner reproductor y esto es el bombo que lleva un trabajo grande bueno pues antes de tener nada vamos a poner aquí nuestro equipo este atornillado aquí le hemos hecho el orificio para poner también el interruptor y después vamos a conectarlo todo esto lo pondremos por aquí pues antes le quitaremos la tuerca y lo vamos a poner aquí y también vamos a poner ya el frontal este multimedia con su tornillito bueno porque tenemos ya el pulsador para encendido y apagado de nuestro equipo y ahora aquí es donde vamos a poner nuestro reproductor multimedia que se deberá de quedar en este sentido más o menos ahí la hemos calculado la hemos medido y los cuatro tornillitos vamos a poner aquí para que se quede equipillado y ahora le vamos a poner los cabecitos que puede que tengamos que promongarlo estas son las salidas de la entrada y éste los que abre la alimentación así que vamos a ello bueno en el equipo aquí tenemos la salida o y en gnd y o l o r y gnd o sea negativo y izquierdo derecho y está aquí son lo mismo pero en la entrada entonces aquí no vamos a meter entrada ninguna porque ya tenemos diferentes entradas como el puerto usb la data de memoria y el bluetooth y este pues trae aquí un conector que también es para meterle datos o música por atrás si queremos pero eso también vamos a dejar un lado así que vamos a atornillarlo ya que ha puesto su cabecito y vamos a seguir bueno porque ya hemos hecho las conexiones el negativo al interruptor y éste ya sería negativo y el positivo directamente a la placa o el módulo esto ya tenemos la salida aquí que sería el más y el menos que irán hacia la batería estos cabecitos ahora ya vamos a poner aquí va tu equipo y vamos a hacer las conexiones bueno vamos a quitar este bombo es el otro grande lo vamos a quitar y vamos a acceder al interior aquí abajo es donde va la parte aquí abajo es donde va la parte que hemos quitado que ahora esperamos poner vamos a quitar esto y vamos a a las conexiones bueno pues una habitada de bombo éste aquí tenemos abajo una plaquita que es un divisor de frecuencia esto lo que hace es este lo que hace dividir la frecuencia de tenemos dos altavoces más aquí este y este dos y los tenemos impuestos entonces están puestos conectados aquí ya la entrada este rojo la entrada y esto sería para estos dos altavoces y éste para el gordo nosotros vamos a poner como el amplificador estéreo vamos a poner aquí en éste eso vamos a quitar ya no sirve para nada te vamos a guardar para otra cosa y vamos a poner en estas dos altavoces una salida del amplificador a estos dos altavoces que tenemos aquí arriba este y éste y éste salida al más gordo ahora tenemos la alimentación del amplificador que tiene que ir para que se active cuando se active también el modulo otro el reproductor y esto que son los las entradas que van al amplificador entonces vamos a que estos cables ya podemos pegar el módulo aquí arriba lo más lejos que se pueda y vamos a ir bueno pues tenemos un problema y es que este altavoce pues apenas no suena nada apenas no tiene fuerza ni nada esto es como si no tuviera nada aquí tenemos que tenemos un zumbador piezo eléctrico y este altavoce pues como se lo digo no suena nada entonces esta piecita iba aquí pega y yo la voy a quitar porque esto no sirve para nada entonces vamos hemos hecho esta piecita de madera donde vamos a encajarlo aquí en ese sitio para que se quede igual que si fuese la otra pieza que teníamos antes ahora vamos a atornillar y como esto va después un embellecedor no se va a ver nada así que vamos a ponerlo aquí así que se vea y lo vamos a atornillar vamos a usar este transformador que hay de 12 voltios 0,12 voltios 220 voltios y un puente electrificador reciclado esto recicla las cosas y su conectado este que también era de un monitor o de un travisor también reciclado y vamos a hacerle por atrás un agujero un orificio para poder ponerle el conecto a este así que vamos así bueno pues así se quedaría nuestro conector ya con su cable de ordenador pues podemos enchufarlo y ya vamos a poner ahora dentro el transformador para que cuando lo enchufemos directamente si cargue no tengamos que estar con el cargador vale simplemente enchufarlo y que cargue bueno pues ya hemos conectado directamente estos serían los cables que van al BMS a la salida aquí tendríamos corriente ahora mismo porque está el BMS dando salida ahí correcto entonces no le vamos a poner ningún condensador porque para que cargue necesita corriente pulsada pulsante rectifica DC pero pulsada entonces si le ponemos un condensador el BMS no va a actuar tiene que ser directamente puesto en el puente electrificador ahora aquí ya vamos a poner los cables estos que tenemos aquí que ya van a 220 o a 100 días depende de la red de vuestro pueblo entonces este sería el negro y el blanco los que vamos a pelar y vamos a pelar y vamos a pelar bueno pues aquí ya una vez puesto estos formadores vamos ahora ya a poner los LED esto como lleva aquí delante esta tapadera porque esto ahora donde vamos a trazar lo que hemos hecho que ha puesto el altavoz y demás pues entonces esta tapadera solamente lo vamos a ponerle aquí abajo al lado del reproductor este que tenemos aquí vale le haremos por aquí un agujarito vamos a quitar esto un momento que se vea perfectamente bueno pues la idea es la de coger y hacerle aquí un orificio debajo y aquí poner los LED para que inyecte la luz hacia abajo y de saltarse fuera y se verá bonito entonces vamos a seguir bueno pues este es el cable que es el que hemos dejado para los LED que se enciendan cuando también encendamos el equipo vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer aquí los cuantos y vamos a ver si esto funciona bueno pues hemos puesto todos los diodos en paralelo y le he puesto otra resistencia de 470 ohmios cuesta también en paralelo con esto vamos a hacer que funcione todas en vez de ponerle una resistencia a cada diodo LED pues lo ponemos todos en paralelo y le ponemos 3 resistencias aquí también en paralelo y aumentamos la potencia y funcionaría igual debería de funcionar igual bueno esto hay que ver bueno muchos me habéis preguntado que si este LED necesita una controladora no, son automáticos y ya trae el control dentro del chip del mismo LED o sea que no hay más que dar la alimentación yo lo estoy inventando 12V pero con la resistencia de 470 ohmios limitamos el voltaje y con esto pues ya funcionan completamente perfecto perfecto bueno pues ya mientras se secan los LED vamos a poner el altavoz que está aquí grande lo vamos a tornillar con su tornillo y ya podremos montar el sistema pues probamos ahora la antena aquí al equipo reproductor porque si no no va a coger ninguna de misura y vamos a repostar el cable y le hemos hecho un pelotico de un metro y damos un regalo así un poquito para que tenga buena recesión así que vamos por verlo bueno pues aquí es donde ya lo tenemos ya montado le vamos a quitar este protector para que veamos como se quedaría eso no se va a ver porque lleva esta rejilla ¿vale? entonces aquí tenemos el módulo reproductor de bluetooth nuestro interruptor encendido uno, dos, tres y cuatro LED nuestra basa para cogerlo nuestro conector de alimentación esto lo hemos dejado a un lado su patica de goma aquí debajo para que podamos sentarlo bien que no tenga ningún escuro ni nada de eso y bueno como os digo esto como lleva su protector pues no hay ningún problema yo entro aquí ahí ahí, perfecto bueno, luego también tiene su mando como todos los reproductores y vamos a encenderlo para que veamos los LED y vamos a poner un pendrive con música libre y derecho de auto ahí música música y ok ahí y todo yo ¡Gracias! 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 Bueno pues... Esto ya tiene el MP3, tiene todo lo que queramos y ya está, pues es un equipo muy grande hay partes que no se han podido ver porque la cámara no lo ha captado es un equipo grandísimo, como podéis ver y bueno pues como os digo, la cámara no lo quiero captarlo entonces perdonadme por ese detalle y bueno pues ya está simplemente quería compartirlo con ustedes y que estos nuevos módulos pues no emiten ruido ninguno estos nuevos módulos no emiten ruido cuando están apagados, ¿vale? entonces son mucho mejores que los otros no hace falta ponerle la resistencia para que elimine un poco el ruido, así que si te ha gustado el vídeo, déjalo para arriba comparte, suscríbete al canal, comenta y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego putacho! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!